Y con la información nos vamos al interior de la provincia del Chaco. Usted sabe que estamos en Hermoso Campo. ¿Por qué? Porque en Hermoso Campo, este domingo, 9 de octubre, se presenta el virus no tiene corona. El virus que ya ha visitado varias localidades del interior de la provincia, estuvo hace muy pocos días en la ciudad de Corrientes con muchísima gente realmente que ha acompañado esta excelente propuesta. Y la comunicación a través de videollamada es con el intendente de esta localidad, Diógenes Requena. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está usted, Elsa? A Yosa lo saluda desde los estudios de Canal 9. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días a vos y buenos días a toda la teleaudiencia. Muy bien, estamos muy bien organizando todo esto y esperando, ¿no? Ansiosos que llegue el domingo para ver esta obra de teatro tan trascendental para nuestra provincia. Exactamente. Y seguramente usted conoce el acompañamiento que ha tenido el virus no tiene corona en las distintas localidades en las que se ha presentado. ¿Cómo lo está viviendo la gente de Hermoso Campo esta llegada? Sí, sí, sí. Sabemos, ya hemos escuchado. Incluso teníamos la presión para traerlo, ¿no? Para hacer los trámites para poder realizar en nuestra localidad. Así, no me diga que se hicieron rogar, intendente. Sí, un poco se hicieron rogar. No, es que no... Son ocho o nueve localidades que se va a hacer en esta oportunidad, aparentemente que el virus no tiene corona va a salir al interior. Y, bueno, tuvimos la suerte de poder estar dentro de una de ellas porque la gente, los vecinos veían que en grandes ciudades o ciudades de la provincia iba esta obra tan importante. Y, bueno, pero está todo bien, está todo organizado. Se va a estar llevando adelante el próximo domingo a las 20 horas en la Plaza Eros de Malvina, que está adecuada para eso, con un buen escenario, una esplanada. Así que, bueno, haciendo todo lo posible para que salga todo bien y, bueno, albergar a muchísima gente que creemos que se va a dar cita, ¿no?, de las distintas colonias, nuestro pueblo, nuestro departamento y las ciudades vecinas, ¿no? Seguro. Intendente, fíjese qué interesante por lo multiplicador que es todo esto, porque usted conoce que es una obra de revista generada, que ha nacido de chaqueños y a través de toda la producción y el empuje que ha tenido para llevar adelante todo esto, que no ha sido fácil por parte de Alejandro Rubiolo. Así que eso es más que halagador. Y a la vez esto tiene, conlleva también mucha gente que está trabajando, que tiene la posibilidad de seguir adelante con este trabajo y cómo se va a multiplicar esto en la localidad de Hermoso Campo con distintas visitas y demás, ¿no? Así es, sabemos que hay figuras de relieve de primer nivel. Y, bueno, en el caso de Rubiolo, una persona conocida para nosotros, ¿no?, ha vivido en la zona, sabemos en la zona de Pinedo, de Dugrati, y, bueno, tiene mucho vínculo en la zona. Y también, bueno, su director, Javier Toledo, sabemos de su capacidad, de su prestigio, y, bueno, así actores, actrices que nos van a visitar de mucho, Sergio, con quien tenemos también amistad, aparte de todo lo profesional que él realiza. Y la expectativa de la gente es grande, ¿no?, esperando. Para nosotros es una movida muy importante, va a haber 40, 50 personas en escena trabajando estos días. Y, bueno, con distintos sabemos que por ahí se cierra mucho el teatro, nosotros estamos explicando a la gente que esto es algo mucho más amplio, sabemos que hay magos, hay distintos tipos de, hay actrices, hay de primer nivel que para la zona es novedoso, ¿no? Y estamos adecuando todo, sabemos que la llegada de un número tan importante de personas a nuestra localidad impacta. Así que creo que vamos a tener una concurrencia masiva, que nos va a permitir a nosotros que el virus no tiene corona, que esté en todo su esplendor, ¿no? Exactamente. Tener infinitamente esta visita a nuestra localidad, nosotros lo estamos haciendo todo, tenemos muchos eventos estos días. Y hoy, por ejemplo, hay una directora de un colegio agropecuario, Andrea Cubey, que se está jubilando, muy querida por la comunidad. Este mañana está cumpliendo 50 años la Escuela de Enseñanza Secundaria número 22, Víctor Sartori, también estamos recibiendo la visita del Ministro de Educación, porque vamos a estar inaugurando un complejo deportivo anexo a la escuela. Y bueno, el domingo cerramos, ¿no?, con el virus no tiene corona en la Plaza Aérea de Malvinas. Así que toda la semana, este fin de semana largo, vacacionamos en nuestra ciudad. Ah, buenísimo, buenísimo. Se compara la obra con, que no tiene nada que envidiar a obras que se presentan en Buenos Aires, en Rosarios, en grandes capitales. Así que bienvenido, el virus no tiene corona, allí en hermoso campo. A usted le dejamos muchos saludos y agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Mucha suerte y allí estaremos con toda la cobertura el próximo día 9 de octubre. Gracias, Intendente. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias.